¡Señorita! Hace 10 minutos que estoy aquí ¿Me recibe su pedido? Muy bien Y la última pregunta del examen es ¿El riesgo anual está listo? Que si ya tienes el informe El informe es lo importante El informe Tus apps ya no tienen por qué interrumpirse Ahora con el nuevo LG G8X Dual Screen Y su doble pantalla para tus apps de clases Trabajo, películas, delivery y mucho más Tú tienes el control LG Innovación para una vida mejor